Música Pita en servicio 07 creo que era Notifique listo de rodar Pita en servicio 07 notifique en el aire Notificaremos en el aire Grupo relámpago listos para taxi Niga logo de relámpago autorizado a rodar al punto de espera 07 detrás del grupo Garra notifique alcanza en el punto de espera Autorizado detrás de Garra llamaremos en punto de espera gracias Torre Y ahora que no me vuelve a hacer trompos esto porque es que madre mía Aquí Garra para la Torre Nos podemos... Justo mirando a la izquierda por nuestra posición Rodando Garra firma, mirando a la izquierda en las dos obvias Copiado Garra Muy poquito, 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 muy poquito Poquito Y... Ahí está Poquito, poquito Suave, suavecito Torre aquí, Cobra Adelante, Cobra Estamos los tres apagados en aire Grupo Cobra, diríjanse a la ciudad de Kalinin y aganecerás hasta que todos los grupos estén en el aire Adelante, en el punto de reunión Garra en posición, preparados para esperar Garra autorizado de pegar de la pista 07, notifiquen en el aire Notificamos en el aire a Garra Grupo Relámpago, autorizado de entrar y mantener de la pista 07 Autorizado de entrar y mantener, gracias Grupo Garra en el aire Grupo Garra, diríjanse a la ciudad de Kalinin y aganecerás hasta que todos los grupos estén en la zona Grupo Garra y Garra, recibido Grupo Relámpago, listo para despegar Grupo Relámpago, autorizado de pegar de la pista 07, notifiquen en el aire Notificaremos en el aire, gracias Venga, vamos allá Poquito a poquito, que no tiene una temperatura todavía No, no Joder, como le cuesta esto 200 Venga, el autobús para arriba Grupo Garra, digo, Grupo Relámpago en el aire Grupo Relámpago, diríjanse a la ciudad de Kalinin y agan órbitas hasta que todos los grupos estén ahí Buena suerte Recibido, órbitas Gracias Atento con las temperaturas, que yo mantengo cerrados todavía los... Para todos los vuelos, mantener un nivel de vuelo por debajo de nivel de nubes Aquí está Kalinin Vale, empiezo a orbitar A ver, qué mal tiempo, tío Qué mal tiempo, ¿qué haces? Vea, como el nombre del patria A mi mana, igual Para todos los vuelos, voy dirigido rumbo 6-1 para el punto de entrada de ataque Los dirigimos a 6-1 2 Esto es de a tu 5 Chequea temperaturas Sí, sí, sí Chequea temperaturas Vale, 40 y poco Sube un poco eso Yo he cerrado las válvulas, Zenú Sí, sí, yo también las tengo cerradas Viro a 61 No te veo, eh, te he perdido, eh Estoy en 0-3-1-5 ¿Cuál es la 9? Te veo, te veo, estoy detrás tuya Medito con ir muy hacia la derecha Que hay artillería antiaérea Que no va a rugir ya aquí por el rumbo Copy Viro un poco izquierda para encauzar Estoy viendo, sé dónde estoy Vale, ni el lago no lo veo Todavía no se ve Vale, tenemos enfrente el lago Veo trazado de la sala derecha No se ve Grupo relampa Contando en punto de inserción de ataque Por el este O este, perdón Recibido, gira en rumbo 1-0-7 Y proceden al ataque Carra, hemos localizado dos enemigos al norte De la zona de triple A pesada Miramos rumbo 1-0-7 Tres enemigos, tres mix Rumbo 1-0-7 Lleven cuidado, no lo hagáis, por lo amigo Tienen que estar a mis 11 Digo a mi 1 Pero no veo nada El lago este El lago este grande que tengo que tener aquí cerca Visual, visual, tengo algo, un complejo Vale, hay un montón de edificios Vamos a orbitar aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Y decidimos Redecidido Vale, hay una serie de complejos Tú coges los que están más cercanos A esta posición Y yo los más... Cuidado, veo aviones Sí, 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 de aviso, de aviso Van a por ti, van a por ti Ataco Directamente Quitámelos de en medio Meidei, meidei Estamos al oeste del objetivo Me están atacando dos aviones Se han ido para arriba, eh Se han ido para arriba No los pillamos aquí arriba Me están disparando, me están disparando Voy a atacar también Ataco, ataco Grupo Garra, diríjanse a la zona del ataque Garra visual, lindo de la zona Vale, un blanco, voy al otro Voy al otro Soltamos de bombas Tienes, tienes, tienes humo Humo Y yo tengo un motor parado, creo Sí, sí, sí Y para otra bomba Y nos vamos para casa, ¿vale? Yo no puedo, no puedo Estoy jodido Me voy ya Ya, te he decidido Yo voy y yo Madre mía Dale 206 Atención, grupo de 109 Estáis abriendo fuego sobre aliados Ya lo sé, chegos Cargar el skin tarde Tenía enmarcada rusa Hasta justo después de disparar Que se ha cargado, le ha marcado la maná 206 Vale, dos blancos, dos blancos Voy a rumbo 206 ¿Qué rumbo llevas? Me voy rumbo 206 Dale, yo voy para allí también Lo más rápido posible No sé si subirnos por las nubes Entre las nubes Para despistarlos Creo que no tengo ninguno Pero no sé No, yo tampoco Parece que no tengo ninguno Están disparando por ahí arriba No sé a quién disparan Me están disparando Tengo un caza detrás Me están disparando Estoy tocando, no te puedo ayudar No, tranquilo, tranquilo Tengo uno adelante y otro atrás Madre mía Me estoy tirando entre las nubes Es un banco de nubes A ver si me pierdo Mierda 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 Torre, aquí Cobra 1, acabo de aterrizar en zona enemiga El avión está intacto y gitan el estudio Voy a hacer miedo, puede ser aquí Madre mía ¿Esto debe ser la estación de tren? Sí, tiene pinta A partir de aquí, 250 Joder, ¿cómo está de temperatura esto? Tengo que estar tirándole palanca constantemente, metiendo pedal Hay algo ahí Voy a rebajar un poco la potencia de este motor Y voy a ponerle este motor un poquito más Mierda, no te bajes, no te bajes No te bajes Hostia, cabrón Tengo un avión, a mis espaldas Sí, yo no te veo, yo estoy por ante el trasnubes Vuelo relámpago en coordenadas 047178 Estamos siendo atacados Recibido, grupo relámpago se dirige a base Afirmativo Recibido Puedes rearmar y reportar si desea Estamos tocados Soltad la bomba Aquí, en este sitio de aquí Va a explotar una bomba, es mi posición Aquí, cobrados Veo a alguien No te veo, no te veo No te veo Tengo dos días más o menos humeando Voy Voy 270, 270 voy Parece que he despistado a los cazas, pero ¿Me recibe alguien? Afirmativo Estamos, grupo tocados, grupo relámpago Volando hacia el oeste Volviendo a base Vale, creo que estoy en visual ¿Lleváis luces? Ignativo Pues sí ¿Entonces alguien va ardiendo o algo? Me han dado, me han dado ¡Feliz mis solo! Hostia Y a mí también Se ha caído Se ha caído el servidor Se ha caído el servidor No me lo puedo creer Se ha caído el servidor Ha terminado el tiempo de misión ¿Qué ha pasado? ¡Aaaah, el tiempo de misión! novato que has puesto tiempo de misión corto 2 si tienes que ir muy poquito a poco ya lo tienes no No, no, no. No, no, no. Baja, baja ese morro que si no te caes. Ponemos el grupo 61 al punto de ataque. Relámpago a torre, estamos en el aire. Relámpago hagan una órbita en la ciudad de Kalining y pueden dirigirse al punto de entrada de ataque, rumbo el 61. Buena suerte. Grupo Cobra, daremos una órbita en Kalining y nos dirigimos a rumbo 61 empezando nuestra ruta. Gracias por todo. Vale, me diría un poquillo a la izquierda. Claro, también hay que tener en cuenta el viento, te puede empujar. Sí, sí. De acuerdo, copy. Copy. Me he cerrado los rayadores, eh. Pasado, me he pasado, voy para atrás. Vale, yo voy a los que están más al oeste, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ya me dan. Dale, primera avanzada, voy a frío. No, no. ¿Cómo lo llevas? Yo sí, yo sí le he dado a uno. Está humeando. No, el mío no, eh. Veo que el mío no humea. Voy a tirar la... No lo has dado, es que no lo has dado. Es que te he dicho que no lo has dado. Vale, vale, no lo he ido, no lo he ido. Voy a por la segunda. Copy, ¿al mismo lo atacas o qué? Sí, sí, voy a atacar, voy a atacar ya. Cuidado que te están fundiendo. Ya, ya, me están fundiendo, ya, ya. Salimos de aquí. A pie ya puedo volar, eh, a pie ya puedo volar. No, no, no. No sé si le he dado, ¿lo has visto? Negativo, estás tocado, eh. Sí, sí, tendremos que lanzar. Me lanzo, me lanzo, salto. Copy. Dios. Mierda. Salado. 206. Vale, torre, pas, pas. Ya me han dado, eh, me he lanzado. He saltado y he caído cerca del objetivo. Recibido, pas, pas. Salgo. Mierda. Vale. Eso de ahí es, de acuerdo. Eso es el, la, creo que es el tren. Vamos de temperaturas. Vale. El segundo no le he dado porque él, he estado muy escorado. Vale, esta es la estación de tren. Y ahora, a partir de la estación de tren, rumbo 258. 24. No. 258. 24. 25. Casi 26. Hasta encontrarme con, pof, lío. Con un río, pero es que es bastante chungo. Porque no tiene... Ah, no. Torra, aquí el grupo Cobra, eh, Cobra, interrogo, ¿podemos aterrizar en cualquier, en cualquier de nuestras pistas aliadas? Cobra, pueden aterrizar en la pista de Megalogo, que es la que más cercana le queda. Sí. Sí. Ok, ATC, eh, haremos eso. Vale. Ahí está. Vamos a poner luces. Torre Megalogo, aquí grupo, único miembro del grupo Relámpago, en la parte sur, este. Grupo Relámpago, autorizado de entrar en inicial de la pista 07, notifique en inicial. Autorizado de inicial 07. Gracias. Torre Megalogo, aquí Cobra 1, me declaro en emergencia de combustible. Tengo actualmente menos de 5 minutos de combustible y pido aterrizar en el aeródromo de Megalogo. Cobra 1, aterrizar en emergencia en Megalogo, por la pista 07, O21. Notifique en tierra. Cobra 1, notificada en tierra. Relámpago inicial. Relámpago, manténgase, haga órbitas hasta que Cobra 1 aterrice. Recibido, Relámpago, haciendo órbitas. Torre de Garra 4. Adelante, Garra 4. Estoy haciendo RTB con menos de un cuarto de depósito. Tengo una fuga importante. Así que no sé si llegaré. Diríjase hasta el aeródromo de Megalogo o lo mucho que pueda e intente aterrizar de emergencia. Me dirige al aeródromo de Megalogo. Intentaré aterrizar de emergencia. 4. Garra 4. 4. Cobra 1, en tierra. Relámpago puede aterrizar en la pista 07. Autorizado a la aproximación en aterrizaje 07. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Cobra, ¿se mantiene todo en la zona de objetivos? Ah, final, mantengo haciendo órbitas en la zona de ataque El último mensaje de Cobra 3 fue que tenía un bandido en su cola antes de estrellarse Recibido, Cobra 2 puede volver a base o seguir por la zona Relámpago fuera y pistola despejada Recibido, relámpago, ¿barre al mar o termina el vuelo? Terminamos vuelo Recibido, buen vuelo ¿Hay fuego? ¿Hay fuego? ¿Tenemos enemigos en el aéreo? ¿Tenemos fuegos en el aéreo? Afirmativo, hay un lag 3 por la zona, pero está siendo bastante atacado Lit al 운동 de la leurs en el alentón Bueno, suscríbete, dale a saltar en el alentón Confío, no fans, no fans, no fans El día tengo ganadado theme izquierdo El día de la noche Me parece mejor que vamos a tener que reparar las hélices porque de repente esto se ha metido hacia abajo. Acabo de ver lo que ha pasado, no se preocupe, eso un par de martillazos y está todo reparado. Ok, ok. Garra 4 para Torre, apago motores y abandono misión. Buen vuelo, Garra 4. Gracias, Torre. ¡Gracias!